Hola fanáticos y fanáticas del videojuego, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Mayoras Más que en el episodio pasado, completamos un par de piezas de corazón y chicos, ahora vamos así Completamos más piezas de corazón Me encuentro en la noche del primer día, justamente a las 12 en punto Que es cuando va a ocurrir un suceso que va a cambiar la vida de todo el mundo Bueno, básicamente la van a robar a esa pobre ancianita, su mercancía Entonces, lo que voy a hacer ahorita es volver a hacer esta misión para salvar a la anciana Porque es necesaria para conseguir una nueva máscara ¿Ok? Entonces, bueno, aquí como podemos ver, vuelve el ladrón ¿Vale? Vamos a colocar aquí, vamos a guardar nuevamente Bueno, que se apure un poco el ladrón, ¿no? Queda muy, muy lento Y bueno, aquí, a dar un casacón Adiós, adiós, muy bueno Ok Por ese motivo guardé, señores Digamos de que De alguna u otra forma podemos llegar a matar al ladrón Como pueden haber visto Y bueno, aquí simplemente pues seguimos Damos un espadazo y listo, no hay más misterio Ahora, ¿por qué motivo hacemos esta misión? ¿De qué nos va a beneficiar? ¿O por qué, por qué, no? Lo que sucede es que si este hombre roba el saco de bombas que tenemos justamente detrás Hay un traficante que va a vender en la noche del tercer día Bueno, en la noche del tercer día, en cualquier noche en realidad Va a vender lo que sería Bueno, en realidad creo que sí en la noche del tercer día El chiste es de que va a vender un saco de bombas Pero si en caso de que el hombre no pueda robar el saco Va a vender algo más Que sería, pues, una máscara Una máscara nueva ¿Ok? Entonces Lo que vamos a hacer ahorita es Por ejemplo, ahorita ya empezó la misión Vamos a decirlo de esa forma ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer Va a ser varias cosas Primero que nada Bueno, primero que nada no es venirme por acá Sino tengo que irme al otro lado De hecho, al otro extremo Así que a ver, vamos por ese lado Tengo que ahorita sacar dinero del banco Pero, a ver, te lo hago De todas formas Bueno, creo que también tengo el cofre acá todavía Que no he abierto Así que voy a conseguir este cofre Para no sacar tanto dinero del banco Ya que la máscara esta nueva Cuesta 500 rupias, ¿vale? Entonces, está cariñosa Colocamos la carina, señores Y nos colocamos la máscara O la careta de Romaní La careta de Romaní Para la gente que, pues, no haya visto la guía completamente La conseguimos hace bastantes capítulos atrás Para ser más exactos Fue uno o dos capítulos antes de entrar a la gran bahía O sea, de entrarnos a la propia gran bahía Después de ayudar a las hermanas en el rancho Nos dieron esta máscara como recompensa ¿Ve? Por si alguien se lo pregunta Y bueno, empezamos el amanecer de la segunda noche Pero no vamos a quedarnos acá mucho tiempo Vamos a tocar de una vez la ocarina Y vamos a dirigirnos al anochecer del segundo día ¿Ok? Vamos por allá Noche del segundo día Y nos colocamos la máscara Y entramos Acá adentro... Ah, espérate, ¿what? No, ni, no hay nadie acá ¿A qué hora se abre el... En esta cosa? Ah... Empecemos... No serán propietarios A ver, un segundo ¿A qué hora se abría el bar Lack? Yo no me acuerdo A ver A ver A ver se abre por la noche, señor Y es solo para socios Estoy preparado a las cosas Ah, bueno, todavía no abre el bar Vaya Bueno, es una forma de que abra rápido Bueno, aquí voy a hacer un corte Porque la verdad no me acordaba a qué hora se abría Es que en ningún momento te dice, de hecho A qué hora se abre este lugar A ver... No, en ningún momento te dice Bueno Vamos a esperar, señores Ok Ahora sí Justamente a las 10 Entramos Y bueno Acá adentro Encontraremos a dos personajes Concretamente Uno es el señor este Que está acá Parado Y el otro es El otro güey Entonces Vamos a quitarnos la máscara Ya no hace falta tenerla Solo nos sirve para entrar Como tal, ¿vale? Hablamos con esa es hora A ver Cuando decida hablar con nosotros Ahí está Y bueno Digamos de que él está haciendo como un tipo de ensayo Y quiere que le ayudamos a hacer un performance ¿Vale? Nos colocamos acá en medio ahora Con Link niño Y hay que tocar la siguiente melodía que nos pide El tema de la melodía voy a tratar de adelantarlo Para que tampoco se haga tan pesado ¿Vale? Porque con cada uno de los personajes Queremos que repetir ¿Ok? Cada vez que hablen Estos tipos van a empezar a discutir entre ellos Nos colocamos ahora la máscara de Deku Y hablamos con este buen hombre Entonces vamos a subir al escenario Y no me acuerdo en qué me dicen ¿Cuál? Vale, tú tocas la gaita ¿Verdad? Ahora sí desde debajo del foco frontal izquierdo O sea, este de acá Toca las siguientes Así que tocamos lo que nos indica Y como Digamos que tiene como un recordatorio o algo No sé muy bien qué es esto Pero Vamos haciendo lo que sería La música que él quiere que escuchemos ¿Vale? Entonces nos colocamos ahora el Goron Y a ver Hablamos con él Y ahora nos colocamos en la parte de acá Con el Goron Y tocamos la melodía que nos indica Perfecto Ahí está Perfecto Y ya por último Nada más nos queda A lo que sería El Sora Entonces nos colocamos acá el Sora Y hablamos por última vez Con este buen hombre La ayudamos acá Y nos vamos a la última Al último foco ¿Vale? Y bueno Tocamos nuestra última parte Y ahora sí voy a dejar la música Con todo completo Porque antes suena un poco feo Ahora suena genial Y bueno Al completar lo que sería La interpretación El hombre que se encuentra acá Empieza a recordar Esa melodía me trae muchos recuerdos En su viejo éxito La balada del pez volador Era una canción que hicieron famosa Los miembros de la pasada generación De los Indigo Go Entré en el mundo del espectáculo Porque escuché esa canción En el cartabal del tiempo Hace mucho Pensé que actuando Podría conocer a los cantantes De esa canción Tú debiste escuchar Cantar a la Lulu A la Lulu original Madre de la cantante actual Del grupo Que también se llama Lulu Así que su hija Canta ahora De verdad Me gustaría escucharla Y bueno Ahora este hombre nos agradece Y se disculpa Por habernos aguchado Porque cada vez que Nosotros tocamos una parte Siempre nos tiraba mierda ¿Vale? Y bueno Ahora como agradecimiento Nos entregará su propia máscara Que es la careta del jefe de circo La cual Bueno Pues es bastante triste Y si nos la colocamos Lloraremos O sea literalmente Nada para mostrárselo Ahí se los voy a enseñar Si nos la ponemos Empezaremos a llorar Como pueden ver Esta careta de que sirve Pues no sirve de nada En realidad O sea es totalmente inútil Pero pues es para el 100% Entonces bueno Ok a ver Entonces Lo que vamos a hacer ahorita señores Va a ser conseguir Un par de cosas De hecho a ver Se me olvidó colocar la ocarina Ahí está Tenemos que dirigirnos al De hecho Si voy a tocar Hay veces en las cuales yo digo ¿Por qué a veces no me detecta el juego? La melodía ¿Sabes? Porque literalmente Si toco correctamente todo Pero por algún motivo El juego no me lo reconoce No sé si a ustedes También les ha pasado Porque muchas veces digo Ok Tal vez estoy yendo muy rápido Pero no O sea es un poco Un poco extraño La verdad Pero bueno Tocamos la melodía señores Para irnos a la noche Del día final ¿Vale? Y ahora señores Vamos a dirigirnos A la parte Oeste Creo que es La parte de la izquierda De la ciudad Donde está el banco Básicamente Tenemos que retirar Un poco de dinero Y comprar La máscara Que les había comentado Esta máscara Como les dije Aparece solamente Cuando rescatamos A la abuelita Si no rescatamos A la señora De la tienda de bombas Chicos Esta máscara No va a aparecer Entonces vamos a retirar Rupias Perfecto No sé cuántas tengo Pero bueno Vamos a retirar En total 200 Eh Serían 90 Si 290 en realidad Perfecto Y bueno Con 290 Rupias en mano Hay que esperar A que abra este sitio Que abra a las 10 En punto Así que Voy a hacer un corte Y los veo En un momento Ok Perfecto Ya dieron las 10 Y entramos señores Entramos Y vamos a hablar Con el dependiente Buenas noches Etcétera Mirá lo que quiera Soy de una oferta especial La ganga de esta No sé qué Y ver la ganga Señor Necesito verla Careta para trasnochar No podrás dormir Cuando lleve esta careta Así es La compramos Y conseguimos La careta de Trasnochar Digamos que esta máscara Al ponértela No vas a poder dormir Ahora Que No, no tengo nada que vender Perfecto Una vez tengamos La máscara De lo No sé que No sé qué diablos No sé por qué toque La melodía De doble tiempo Si de hecho Ya nos va a servir Tenemos que reiniciar Tenemos que reiniciar El día Vale Así que vámonos Al amanecer Del primer día Señores Guardamos Y al primer día A ver Vamos a adelantar esto Ahora con la máscara De trasnochar Podemos Esta máscara Nos va a servir Para conseguir Dos piezas de corazón Seguidas Vale Es lo mejor de todo Que son seguidas Las piezas de corazón Entonces bueno Vamos a ir por la parte de acá Y lo que necesitamos Son dos cosas Lo que sería El Deku La máscara Deku Así que nos la colocamos Y nos colocamos La máscara de trasnochar Que se encuentra Justamente acá La cual tiene un diseño La verdad Muy muy feo Pero bueno Sirve para lo que Lo que se necesita Que es lo importante ¿No? Cumple su función Ahora con el Deku Salimos disparados A esta parte No hace falta Ralentizar el día En caso de que alguien Se lo pregunte No es necesario Y vamos a entrar Por esta puerta De la parte de acá arriba Digamos que esta posada Se encuentra cerrada todavía Abre creo que Como un poco más tarde Creo que como a las 10 O 11 o 12 Del mediodía Abre la posada Pero nosotros Podemos ingresar En la parte de arriba A la hora de que Nosotros querramos Incluso a la hora de cierre Nos quitamos el Deku Y nos colocamos La máscara de trasnochar Que como pueden ver Tiene un diseño Un poco peculiar Así que hablamos Ahora con esta señorita Nos confundirá Con uno de sus hijos O no sé muy bien Que sea No, no es sus hijos Es su nieto Perdón Una vez con la máscara De trasnochar puesta Tenemos que escuchar Esas dos historias Que la señorita Nos dice Que es carnaval del tiempo Y cuatro gigantes Así que vamos a escuchar Primero el carnaval del tiempo Dice Bueno, aquí la verdad No sé si leerlo Así que sería bueno Para ti aprender Algo un poco largo Ejeme Carnaval del tiempo Cada año La temporada de la armonía Comienza cuando la luna Y el sol se alinean Rinde homenaje Al camino por el que avanzan Infatigables Tanto la naturaleza Como el tiempo El carnaval del tiempo Que ofrece la gente De los cuatro mundos Es la celebración De la armonía Entre el tiempo Y la naturaleza Durante ¿What? Durante el siglo La gente no ha llevado Máscaras que imitan A los gigantes Que son los dioses De los cuatro mundos Ahora es costumbre Que cada persona Lleve al carnaval del tiempo Una máscara hecha a mano Se dice que la pareja Que se una En el día del festival Y lleva una máscara Como símbolo De su unión Tendrá mucha suerte La parte central Del carnaval Es la torre del reloj Y en la víspera De todas las festividades Se abren las puertas De su tejado Desde lo más alto De la torre Se celebran Una ceremonia Para llamar a los dioses Y se toca Una antigua canción Todas estas festividades Del carnaval del tiempo Se celebran Para pedir a los dioses Que la cosecha Del nuevo año Sea buena Aquí nos da un poco De historia Del propio juego ¿Vale? Y bueno Como agradecimiento Por habernos quedado despierto Nos hará una pregunta ¿Cuándo se abre El tejado de la torre del reloj En la víspera Del festival? Y como agradecimiento Nos entrega Una pieza de corazón Perfecto Ahora Hablamos nuevamente Con la señorita Y vamos a escuchar La última historia De los cuatro gigantes Así que Vamos para allá Los cuatro gigantes Es una historia Muy antigua De cuando la gente Todavía no se había Separado En cuatro mundos Como ahora En esa época Todo el mundo Vivía juntos Junto Y los cuatro gigantes Vivían con ellos En el día del festival Que celebra la cosecha Los gigantes Hablaron a la gente Hemos decidido Proteger a la gente Mientras dormimos Cien pasos al norte Cien pasos al sur Cien pasos al este Y cien pasos al oeste Si nos necesitáis Llamándonos Con voz muy alta Diciendo algo Como la montaña Nos ha atrapado O algo como El océano Está a punto De tragarnos Vuestros gritos Harán que acudamos Muy peculares Ahora bien Había alguien Afectado Y entristecido Por todo esto Un duendecito Muy importante El duende Era amigo De los gigantes Desde antes Que se crearon Los cuatro mundos ¿Por qué Debeos iros? ¿Por qué No os quedáis? El tierno Infante Se sintió Abandonado Así que Extendió su furia Por los cuatro mundos Fue injusto Con todos Repentinas veces Abrumada Por su infortunio La gente Cantaba la canción De la oración De los gigantes Que vivían De los cuatro puntos Cardinales Los gigantes Escucharon su llanto Y respondieron Con un rugido Oh duende Oh duende Somos los protectores De la gente Has causado dolor A las personas Oh duende Deja estos cuatro mundos De lo contrario Te desgarraremos El duende Se asustó Y entristeció Había perdido Sus viejos amigos El duende Volvió a los cielos Y la armonía Fue restaurada En los cuatro mundos Y la gente Se recosigió Y adorando A los gigantes De los cuatro mundos Como dioses Y desde entonces Vivieron felices Más o menos Digamos que el duende Es Skull Kid Y eso explica El motivo Porque se encontraba Perdido Justamente Donde estaban Tael y Taya No se acuerdan Que dijo Que estaban asustados Después eso explica Que Skull Kid Que Skull Kid Encontró La puerta Que abre al mundo De Ocarina of Time De Hyrule Normal Y después de toparse Con el vendedor De máscaras felices Que justamente es Del mismo universo De Ocarina of Time Obtuvo la máscara De Mayora Encerrando a los cuatro gigantes A su regreso Increíble ¿Verdad? Bueno Mi teoría No se si en algún momento Alguien lo dice Pero yo digo Que así pasó Y bueno Que hacía la gente Para llamar a los cuatro gigantes Cantar una canción Perfecto Y bueno Eh What the fuck Espérate No puede ser ¿Qué pasó? A ver A ver A ver Señora Por favor No me haga esto Necesito La pista de corazón Es que aquí Hay una pista de corazón Voy a adelantar los textos Básicamente Ya leí todo eso A ver señorita Por favor No me toques La espada maestra ¿Qué hacía la gente Para llamar a los cuatro gigantes Contar una canción? No lo sé A ver Aquí lo que voy a hacer Voy a guardar Vamos a colocar No lo sé O de verdad Pero has escuchado todo Así que mamá Te daré algunos caramelos Como premio Bueno Al parecer ahí Era responder No lo sé Vaya por Dios Bueno De esta forma señores Completamos todo Y como pueden ver Nos encontramos en el día final Por ese motivo Esta misión Hay que hacerla En el amanecer Del primer día Así que Vaya No quería tocar No quería convertirme En Deku Pero bueno Contocamos la melodía Del tiempo nuevamente Para regresar Chicos Al amanecer Del primer día Tururú Y bueno De esta forma Llegamos otra vez Al amanecer Del primer día Chicos Y yo lo voy a dejar Hasta aquí Así que nada chicos Gracias por ver Y nos vemos En otro capítulo Con más En este caso En el siguiente capítulo Creo que ya vamos a empezar Así que nada Chau chau